Gracias. Les quiero hablar de las comunidades de Soho Libre, tuve una pregunta hace unos minutos cuando hablamos de las herramientas del Soho Libre y de los informados que han hecho el Soho Libre, siempre me ha dejado un poco de sabor en el boca, no tan bueno en el sentido de que nos enfocamos a herramientas y cosas que son fáciles, cosas que son de moda, esta es la herramienta, pero de alguna manera nos perdemos mucho en estas herramientas en el sentido de que Soho Libre no es el fin, no es, en este caso, o que no es, Soho Libre es el proceso y la forma de procesos curadas en las comunidades, eso es lo que si quieres aprender Soho Libre no es que vas a aprender Linux o Linux, en Office, esos son proyectos, cómo está estructurado y cómo interactuar con ese proyecto es realmente aprender Soho Libre, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que los proyectos independientemente de cuál es su objetivo, están estructurados de la misma manera. y empezamos definiendo qué es una comunidad. Una comunidad son clósetes, son grupos. Por ejemplo, en todo mundo tenemos Facebook, en Facebook tenemos grupos y usualmente somos grupos de amigos que compartimos un cierto interés. Entonces, la comunicación de alguna manera está acordada que va a ser sobre un mismo tema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos comunidades, podemos participar en varias comunidades, podemos tener nuestra comunidad escolar, nuestra comunidad religiosa, nuestra comunidad local, nuestra comunidad de películas que nos está interesando, formar parte de él, y sabemos que si nos fuimos a la comunidad de anime, vamos a llegar y vamos a esperar a hablar de anime, ¿no? Vamos a quitar a querer compartir o aprender o relacionarnos en ese tipo de información. Y muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, en el caso de Soho Libre es una comunidad donde tenemos herramientas de alguna manera estándares, que van manipuladas, van a interactuar de una manera que ya sin tener que llegar a esa comunidad nosotros de alguna manera nos relacionamos con esas herramientas y nos podemos desenvolver en esas herramientas. Bien, y esto suena un poquito de software libre One-on-One 101, o sea, muy básico. Tenemos herramientas como la lista de correo. Levanten la mano quien nunca haya participado en una lista de correo. Bien, excelente. Tenemos un repositorio de código que muchas personas quizás no lo utilicen porque ya es una herramienta más específica de la programación. Si somos programadores entonces quizás hasta la año la hayamos adoptado para nuestros proyectos. Pero de otra manera es, digamos, la medida espinal del proyecto. La primera es la lista de correo y foros, que son donde se enfoca toda la comunicación del proyecto. Y la otra es la del repositorio de código que es donde va el producto del proyecto. Recordemos una cosa antes de seguir avanzando. Las comunidades de software libre pueden ser de dos tipos. Las comunidades de maximización, digamos, el grupo de usuarios Linux de Panamá, por ejemplo. Esa es una comunidad del espectro de comunicación de software libre. En el caso de OpenOvis es una comunidad productiva en el cual, en lugar de que el foco sea, en este caso, software libre de Panamá, este es un producto como tal que en el cual se tiene que trabajar. ¿Qué pasa? Que, bueno, es muy importante tener un repositorio de código, ya que es el producto del proyecto de la realidad. Y, bueno, tenemos algunas otras herramientas que también tienen mucha fama alrededor de ellas. Una es el uso de Wiki. ¿Por qué usamos un Wiki? Porque se vuelve la manera colaborativa más fácil de generar otra gran necesidad en la comunidad, que en este caso es la documentación. Puede ser documentación para usuarios, cómo usas la suite automática. Puede ser documentación para programadores, cómo compilas la aplicación y cómo puedes crear panches y modificaciones. Pero, de alguna manera, es algo que tú, cuando entras a una comunidad, vas a esperar que exista en ese aspecto. Tenemos otras herramientas, como el monitor de errores, o el boxila, o la lista de issues, que es donde nosotros podemos aislar las problemáticas que tengamos. En el caso de OpenOffice, hablaba la persona anterior de que tenían problemas con cierto archivo de cierta empresa, o de cierta organización que les enviaba y que tenía problemas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, usualmente lo que queremos hacer para resolverlo es tratando aislado. que son unas áreas del documento que realmente no se están traduciendo como esperábamos. Y bueno, de ahí que ese proceso se lleva a un nivel técnico y se intenta tratar de solucionar. El sistema de errores nos permite precisamente tener ese tipo de enfoque en cada uno de los posibles problemas que podemos tener dentro de la aplicación. Y el otro es, por el ordenador de los posibles genéricos, un canal de IDRST, donde llegas y esperas a tener cierta interacción libre con cualquier parte de los otros usuarios, desarrolladores, etc. Muy bien. Aquí es algunos ejemplos visuales de los recursos que existen en este caso en OpenOffice. Y... creo que no va a agarrar la mano. No sé, así lo va a... Ok, entonces por ejemplo tenemos que este lado, esta es la... ¿Cómo se llama? La página de OpenOffice. Eh... que es usualmente donde... el primer encuentro que tiene el usuario con la comunidad. Eh... usualmente en OpenOffice, bueno... Pero bajas, entrevistadas y todo en fin, bueno, pasa la página, ¿no? Eh... el otro... Creo que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso no se llama. Pero bueno, este es el canal IDRST. Aquí, como vemos, están los usuarios, y podemos chatear con ellos 24 a 7. Vamos a quedarnos a cualquier hora, mandar un mensaje, y probablemente nos respondan. No sé, es que están inmediatamente, dependiendo de los tasos horarios, muchos de los desarrolladores de este proyecto están en Europa. Entonces, si lo hablas a las 7 de la noche, o quizás ellos están ya sobre la una de la mañana, o sobre la media noche, quizás ellos tendrán activos, como si hablaras a las 7 de la mañana, en la hora de la mañana. Eh... del otro lado tenemos el Wiki, que como había hablado sobre las documentaciones, ahí llevamos toda la información de cómo queremos que la comunidad haya modificados en los foros. Supongo que mucha gente ha usado foros, son populares, dicen foros como Remi, que son muy populares sobre cualquier tópico. Este es un foro dedicado a los tópicos de Open Office. Es muy práctico en el sentido de que, por ejemplo, si tú tienes una problemática y quieres pasársela al grupo, entonces, por ejemplo, digamos, tengo un problema con este documento que me acaban de enviar. Entonces, tú puedes tanto poner tu crítica, como también poder, este, acuntar el archivo, y los mismos usuarios expertos van a bajar tu archivo, van a tratar de estudiarlo, y van a darte algunas posibilidades de cómo sostener tu problema. Bueno, aquí va algo interesante. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se han hablado de software libre, como excusas o como razones para no adoptarlo, es que dicen que no existe un soporte. Sin embargo, esto está claramente probado de que el ser mejor soporte que vas a recibir es, usualmente, el software libre. ¿Por qué? Porque un soporte comercial tradicional tienes que hablar a una oficina, que usualmente te transfiere hasta que llegue alguna persona que quizás te pueda dar una respuesta, o quizás te dé un ticket o un número de seguimiento y te vaya a responder con la respuesta dos, tres días, según la cual es el tipo de arreglo de link time que se necesite para responderte, ¿no? En el caso de un juro, pueden responder en minutos. Puedes estar posteando la, digamos, a las 7.05, y para las 7.0.10, ya están dos o tres posts, que llega una anécdota de tu correo electrónico con soluciones, dependiendo de la competitividad de tu solicitud, cuanta información dice, etcétera, ¿no? A ver si esto también lo da. Aquí para que vean físicamente algo, igual, muchas de las cosas que digo, quizás la gente no tenga un concepto de cómo se ve. Este es el árbol de código que había hablado anteriormente. Como podemos ver, digo... Podemos ver aquí folders, en donde podemos también checar quién... Si podemos ver la primera columna, es el nombre del folder, la segunda columna es el número de revisión, después qué tan antiguo es, no es la fecha de creación, es la última fecha que se tocó ese folder. Aquí vemos que viene tres años, el primero, por ejemplo, lo hizo, ¿quién hizo ese cambio? En este caso es Rbib, o Robbib, que es uno de los desarrolladores del proyecto, y cuál fue la razón por la cual modificó esto, que en este caso dice importación de repositorio antiguo de OpenOffice, al tronco del nuevo OpenOffice. Aquí podemos ver que cambian los símbolos, los tenemos también en archivos, donde también podemos ver la misma seguimiento, ¿no? Bueno, aquí ya cambió de tres años, que había sido el primero, es de veintitrés meses, que fue hecho por otra persona, HDU, y esto fue sobre la licencia, ¿no? La licencia, License AI versión 2. Esta fue una actualización que se le hizo a la licencia, y bueno, se metió en el proyecto, y bueno. Si nos vamos a otro archivo, lo que nos podemos ver es que podemos ver un historial de cómo este archivo se ha ido modificando a través del tiempo, quizás este no es el mejor ejemplo, porque nada más tiene una modificación, que fue cuando se metió al proyecto. Vamos a ver si existe otro más interesante. Este tiene por lo menos dos modificaciones. Vemos aquí la revisión en la fecha de modificación, que fue martes de enero del 12 a las 1.50, ¿no? Y tenemos la revisión anterior, que fue en agosto 16 del 2011. Y lo que podemos terminar de hacer es que podemos compararlas. Vamos a ver. En esta parte amarilla vemos las modificaciones nuevas que se hicieron sobre el documento. Desafortunadamente no es tan compleja porque realmente no nos ha metido toda la información. Entonces nada más es una modificación que consume el 100% del documento. Pero bueno, esto que parezca un poquito raro no haga mucho sentido inicialmente. La idea es que vean para qué nos sirve un árbol de código y cuál es su funcionalidad que es dar seguimiento a cada archivo y cada folder dentro del código fuente de OpenOffice. Usualmente en el software libre decimos que el código es abierto y cualquiera lo puede ver. Aquí en este caso les estoy mostrando y les estoy mostrando cómo ustedes medían el código de saber cómo funciona. Entonces al relacionarse con un árbol de código, ustedes pueden más fácilmente ir y enterarse el código de cada producto de software libre que pueda ser independientemente de que sea OpenOffice, LibreOffice, Osila, etc. Y bueno, finalmente está la lista de correo. Y actualmente no lo vemos de esta manera porque, bueno, viene nuestro cliente correo, pero se ve más o menos así. Aquí podemos ver las, se llaman hilos de discusión, en donde una persona hace un comentario sobre este mismo título. Vamos a ir respondiendo y se hacen estas como intentaciones que podemos ver más adelante. Y podemos de alguna manera tener una percepción de cómo la comunidad está platicando y está comentando cosas del proyecto todos los días, todo el día y a qué horas, ¿no? Esto es una representación visual en donde podemos, por ejemplo, ir a este correo que fue hecho el martes, primero de noviembre. Y podemos ver qué dijo una persona. Vamos a ver cómo le respondieron y qué otras cosas iban respondiendo. Cada, cada, cada tremolito, mayor que, es una inventación sobre el correo antiguo, etc. ¿No? Esto es importante, ¿por qué? Porque todos ven como, también como proyecto, tenemos convenciones en la forma como escribimos el correo electrónico. Usualmente las personas que estén en correo electrónico, simplemente dará el reply y obligan a escribir y sale y se acabó. En software libre, usualmente ya hay convenciones como decir, bueno, usualmente quieres escribir tus comentarios abajo de lo que escribió la persona anterior para que pueda ser más fácil de leer. O, en este caso, corresponderles sobre cada línea de correo. Quizás hace un poco más complejo mostrarles este ejemplo porque este correo es bastante grande, pero bueno. Vamos a verlo aquí. Digamos que esta persona, aquí podemos ver que esta parte que la seleccioné, casi no la vamos a poder ver, es apunturado. ¿Qué tal? ¿Será que lo puedo ver? Si se puede ver. Bueno, es un ejemplo fácil. Digamos que este párroco que yo seleccioné en azul, es lo que una persona estaba hablando sobre un punto y la persona le responde cuando tenemos uno menos de esos mayores que, le responde como más uno. ¿Qué quiere decir? Que lo que dijo en esta parte del correo, la persona está de acuerdo con él. Entonces, por eso es que vota. Podríamos decir como si estuvieramos en Facebook y le das like. Pero imagínate que no le das like al post completo, sino que puedas seleccionar una línea del post y le das like a esa línea del post. Eso sería, pero de esta forma no está escrita ni una línea correcta. Muy bien. Ahora, esta es una parte de la... Igual a algunos me emociona esta parte, igual y el tipo, ya tengo un dolor de cabeza. Pero la idea era de que viera y nada más escuchara de cómo son las cosas, cómo se comportan en el software libre. Ahora, podemos ver cómo podemos participar en el software libre. Ya vimos técnicamente o prácticamente cómo se participa en una comunidad, cuál es la estructura o la forma física de cómo se ve una comunidad en una computadora. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, cuáles son los pasos para empezar. Entonces, lo primero que yo les voy a recomendar es que te registres a una lista de correo y te presentes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente, por una vez tan bueno, ¿y qué les digo, no? Bueno, usualmente hay información que nos interesa y hay información que realmente no es necesario que nos digas. Es un tipo de oversharing o sobrecompartir. Bueno, nos interesa saber qué sabes. Y no nos interesa saber de dónde eres, claro. Ni qué, ni cuántos años tienes. Ni cómo te enteraste de la comunidad. No, quizás eso igual nos interesa un poquito para cuestiones de marketing, pero realmente lo que nos interesa saber es qué puedes hacer por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De que, por ejemplo, una introducción sería, por la verdad, soy programador de C++ durante dos años y quiero participar en este proyecto porque creo que puedo desarrollar mi potencial aquí. ¿En dónde puedo empezar? ¿Qué pasa? Que con esta presentación, ¿qué quieres hacer? Y pido ayuda, por favor, mándenme información a dónde puedo empezar a producir. Esas cosas son interesantes. ¿Qué es una presentación mal? Hola, me llamo tal persona, tengo 24 años, estudio en tal lugar. ¿Por qué? Porque la historia de la comunidad realmente no es algo que a nosotros nos provea información práctica. Entonces, ¿qué pasa? De que una de las primeras cosas que tenemos que saber cuando estemos hablando por la comunidad es ser prácticos. Ser pragmáticos y decir realmente las cosas que nos pueden ayudar a tomar una decisión. Otra cosa interesante cuando contribuyes con una comunidad es ayuda a los usuarios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros quizás no seamos programadores, pero quizás ya tengamos cierto tiempo marcando la realidad. Entonces, ¿cómo podemos aprender a cómo funciona la comunidad? Bueno, ayudando a la verdad. Si te hace una pregunta que tú la puedes responder, hazlo. Y con eso te vas a empezar a dar cuenta como los kilos de conversación se van generando. Y ahí te empiezas a dar cuenta como las convenciones de escritura se van aplicando. Y así a su vez te va convergiendo en un contribuyente más fácil de navegar en esta comunidad, navegar la información. Otra de las actividades que ustedes pueden ingresar desde ahorita es, bueno, sabes español, sabes inglés y es traducir información, documentación. Siempre hay nuevos documentos y siempre hay necesidades de que estos documentos estén disponibles en nuestros idiomas. Entonces, esta es una forma rápida de que hoy empieza a producir cierta contribución del proyecto. Ahora, si tienes una necesidad práctica, como por ejemplo, mi Open Office no dejó de abrir, por ejemplo. Entonces, reporta un error. Si tú ya tienes cierta experiencia usando un boxila o un listado de errores, tú puedes directamente hacer un reporte que se le va a dar seguimiento. Entonces, ya te di ciertas herramientas y ciertas tareas en las cuales tú puedes empezar a producir valor a una comunidad. Bien. Bien. Ya te dije los primeros pasos para donde voy y las primeras actividades para donde voy. Ahora te voy a decir de alguna manera cómo es una guía de cuáles son los siete pasos para poder empezar a contribuir y continuar a contribuir en los siguientes meses que estás participando. Entonces, el primer punto era presentarte, para eso vas a usar la lista de correo. Bueno. La segunda es leer sobre cómo son los procesos del proyecto. Para eso vas a usar el Wiki, que es la segunda flecha. Después compilar. Compilar. Esto es, bueno, esto es si quieres ya, si eres programador y quieres contribuir directamente a contribución, el primer paso para contribuir es compilar el software. ¿Por qué? Porque eso te va a obligar a que, bueno, para empezar, configures el ambiente de desarrollo. Segundo, trabajes con el código fuente. Tercero, puedas tener una manera fácil de aplicar las modificaciones. Para eso tienes que compilar. Para que si se compiló exitosamente, entonces ya sabes que tienes todo ese string de tareas configuradas. Una vez lo compilaste, ya puedes empezar a modificar el código y empezar a ver cómo el código responde positivamente o negativamente, dependiendo del código, las modificaciones que hagas sobre esto. Y ahora sí puedes empezar a aplicar bots. Y ahora sí puedes empezar a aplicar bots. ¿Cómo casos bots? En otros casos, de una manera muy interesante, te vas a la lista de bots, buscas algo llamado e-hacks o hacks fáciles, y empiezas a tratar de resolverlos. Una vez que los empiezas a resolver aplicando estos paches, vas a hacer uno, dos, tres para convertirte en un desarrollador de la comunidad. Y una vez lo resolviste, y te... O sea, preguntas para sacar más información de por qué el error no está pasando, por qué el parche no está funcionando. Y una vez que lo resuelvas, pues puedes ir y buscar otro bot, y así te vas, hasta que, bueno, eventualmente te vas a convertir en un desarrollador de primer nivel. Y bueno, estas son las recomendaciones. Las recomendaciones, ahora sí que como mantras, es... Aprende a comunicarte de manera crítica. Quizás pudiéramos agregar eficiente tratamiento. Eso te va a ayudar a la gente que te entienda mejor. No nada más es saber inglés, no nada más es saber escribir. Es saber aislar la información que la gente necesita para que te pueda ayudar a ti. Ahora, sé social, pero mantén el rumbo de tu proyecto. Es muy fácil que te den demasiada información. Entonces, qué pasa de que, bueno, como pasaba en una plática anterior, y como pasaba en internet, empiezas leyendo de algo y terminas leyendo algo completamente que no tiene nada que ver, porque, bueno, uno vincula con otro y así te vas. Es importante tener cierta disciplina en el saber qué información es la que te sirve ahorita y qué información realmente es de información para cultura general o para tener ciertas nociones de contexto de cómo se trabaja el ecosistema. Y la otra recomendación es que contribuyas constantemente. Muchas veces contribuir no es tan difícil. Por ejemplo, en la plática del Ramón Ramón, los que estuvieron en la mañana, mientras él estaba dando su plática, él estaba contribuyendo muy fácilmente. La persona publicó un video, publicó los subtítulos en inglés de ese video, y yo, de hecho, no sabía que se los iba a poner, pero bueno, mi laptop no tiene PKA, entonces no puedo reproducir el video. Pero, este, yo podía cargar ese video en inglés, escuchaba en inglés, y ponerle los subtítulos que estaban en inglés. Entonces, yo grabé, vi, edité los subtítulos, puse en español, y de repente regreso el correo de una persona, y le digo, bueno, por lo menos aquí están los subtítulos en español, y ya esta persona los coqueó y los puso en su wiki, y me tardé, de la plática que hizo Ramón Ramón, me tardé como un 30%, o sea que calculen unos 45 minutos. 45 minutos me enteré del problema, trabajé en el problema, resolví el problema, y lo comité, que es un término que le hacemos al orden de regresar al proyecto, y bueno, fue algo casi casi mucho sin pensar, y es un proceso muy fácil, una vez que ya lo haces tantas veces, ¿no? También se cambia en iniciativa. Mucha gente habla de innovación, ¿la innovación qué es? La innovación es cambio. Entonces, al cambiar cosas, puedes producir un resultado diferente. Eso es lo que es innovación. Entonces, intenta, cuando vea, muchas veces cuando estás modificando el código, vas a ver formas de las cuales se pueden hacer mejor. Y vas a poder empezar a tomar iniciativas. Pero es importante presentarlas a la comunidad frente a la comunidad. Ahí vas a aprender qué cosas son las cosas que necesitamos para decir, ¿sabes qué? Me gusta tu idea. Va al código para la siguiente... el siguiente análisis o el siguiente análisis. Recuerda también que es un grupo de aprendizaje. No es un grupo de aprendizaje, sino es un grupo de desarrollo. Así de que no estés a que la gente te diga qué hacer. ¡Ah! Y casi, casi, si me ha hablado, hay otra banda que dice, no pidas permiso, pide perdón. ¿Qué quiere decir eso? De que no estés a que alguien te diga qué hacer, sino mejor rompelo y pida perdón. Pero... que la anatomía de la carta constituía una presentación, una justificación, o sea, identificó el proyecto y el problema, una descripción del problema, desglose, y después un resultado con un código de género. ¿Qué pasa de que esta carta es ideal para que nosotros la tengamos presente a la hora de comunicarnos con una comunidad? ¿Qué es el problema que queremos resolver? Primero, comunica el problema. O sea, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es importante que esto se resuelva? Y también no nada más esperes a que ellos hagan algo. Tú pon la primera piedra. Tú pon el primer ejemplo de, bueno, esto es lo que más o menos pudo empezar a resolver el problema. Así la comunidad va a ser más hábil, así es el problema. Si puedes moverla aquí, puedes agregarle esto y eventualmente se pone a trocar contigo. Muy bien. Ahora sí, si estás pensando en crear una comunidad, una de las cosas que tienes que tener, aparte de obviamente el proyecto, el código, es documentar tu idea. Recuerda que muchas personas van a hacer varios premios cuando la presentes, entonces es bueno tener un espacio donde ya respondas esas preguntas antes que meterte en interacción con cada una de las personas. Entonces, al documentar tu idea, te puedes decir, mira, lee esto y si tienes más preguntas, pues dime para también modificar el documento, actualizarlo con nueva información que pudiera haber en este aspecto. Crea una versión funcional. O sea, crea algo que las personas se puedan descargar, que puedan poner en su computador, y puedan tratar de emular lo que tú tienes en la tuya para que ellos puedan captar conscientemente cómo funciona el proyecto. Crea una lista de correos. Perdón, una lista de hitos. O sea, les decimos Root. O sea, crea... Es una situación alfa, pero la idea es que se incluyan estas, estas y estas y estas cosas para que podamos llegar a donde realmente quiero llegar. Entonces, es muy importante que una vez que empieces tu comunidad, que la quieras emprender, tengas todo esto, uno que he hecho antes de presentar tu idea. Finalmente, algo lógico, puedes poner tu código fuente, en una forma. O sea, que es una forma, es como un sourceforge, o como un video, que es muy popular ahora. Y promueve en las comunidades que tú creas que puedan tener éxito. O sea, puedes publicarlo en un podcast, puedes publicarlo en tu blog, puedes mandarlo a blogs más populares, para que de alguna manera se le haga difusión y llegue a la gente que realmente te pueda ayudar, y a su vez puedas tener tracción. Quizás uno que es algo, porque estamos en Latinoamérica, es mantener la comunicación en inglés. ¿Por qué? Porque es más fácil que un chino te entiendan en inglés, a que tú entiendas un chino. Entonces, este... Era bueno. Era bueno. Bueno, gracias, software libre. Ok. Algo importante es lo que, si tú estás haciendo un estudio de software libre, porque en nuestra universidad trae software libre como fenómeno y quieres empezar a estudiarlo, bueno, una de las cosas que te recomiendo es que estudies un concepto de meritocracia. Meritocracia significa que el que más hace es el que más puede. El que más puede es el que más decisión tiene sobre el proyecto. Y es lógico, si escribiste cien de las noventa y nueve líneas de... bueno, si escribiste noventa y nueve líneas de las diez líneas que tiene el proyecto, pues probablemente tú eres la mejor persona para poder tomar una decisión sobre este, ¿no? porque tú tienes la autoría sobre esto. Eh... Soltar de... Crear de soltando, esto es el famoso... release early, release often, que es... intentar interar tu proyecto rápidamente. Entonces, salió una nueva versión, salió una nueva versión, salió una nueva versión. Estas son las nuevas actualizaciones. ¿Qué nos dice el resto de la comunidad? Que el proyecto está avanzando, que tú estás preocupado por el proyecto, y de que este proyecto realmente tiene una disciplina de ir adelante. No es un proyecto, como le dicen, huérfano, un proyecto que sí se están haciendo trabajos, pero realmente no se ve tan bien si va a llegar a esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tu comunidad empieza a generar, y empiezas a manejar un grupo de veinte, de treinta, de cien...? Bueno, entonces, en este punto, tú tienes que empezar a ocupar por políticas de la comunidad. ¿Cuál va a ser tu forma de gobernar? ¿Cuáles van a ser las formas o las reglas que vas a tener para tomar una decisión? Muchas veces esto te apoyas en la licencia, pero la licencia no te dice todo. Por ejemplo, en el caso de Apache, existe algo llamado de Apache Way, o la forma de ser de Apache, en el cual tiene toda una serie de políticas que están escandalizadas dentro de los proyectos Apache, en el cual, como de alguna manera que ahorran crear las políticas, porque ya vienen heredadas de la licencia del grupo de Apache Way. Finalmente, una de las cosas que tienes que preocupar, además de hacer tu comunidad, es generar una identidad en marketing. ¿Qué es esto? Bueno, por lo menos, un logo, una imagen, o sea, un nombre que sea rápidamente perceptible por las personas. Y esto parece algo, pues, no tan técnicamente relevante, pero es muy importante ya que, por ejemplo, ahora ya empezamos a ver problemas de... bueno, ahora, desde siempre, pero la mala selección de nombres han hecho de que los nombres que tengan, o los proyectos, los proyectos que tengan que renombrar más adelante. Por ejemplo, alguien, no sé si conozca el DIN, o el I-K-A-I-N. ¿Por qué se hizo K-A-I-N? ¿Por qué era K-A-I-N? ¿Por qué era K-A-I-N? ¿Por qué era K-A-I-N? ¿Por qué era K-A-I-N? Que A-I-N era la marca de American Online. Era el Messenger de American Online. Entonces, se llamó K-A-I-N. ¿Qué pasa? Que me dijo K-A-I-N más tarde. Y dijo, oye, K-A-I-N es parte de la entrada. No puedes estar... No importa que le pusiste una que antes, yo ahora sigues ocupando mi marca. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que renombrar a algo llamado DJ más adelante. Y bueno, esto es algo que... una lección aprendida de un otro proyecto. Que cuando tú estás creando tu proyecto, tratas de evitar para hacer cara competencia. Quizás algo similar pase con otros proyectos como A-I-N, por ejemplo. ¿No? En el caso de... de los ejércitos. Eh... Y bueno, las otras cosas es que... piensan que aparte de trabajar en este proyecto, vas a tener que invertir varias horas de dar soporte a otros desarrolladores. y también, eh... vas a tener que tener políticas y procesos para acertar sus... sus... sus reproducciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando las comunidades exitosas te van a mandar mucho código, y tú vas a tener que decir, este código me sirve, o... este código me sirve mejor que este otro código. Entonces vas a empezar a tener que erogar estas responsabilidades, o tener cierta metodología para tener este tipo de cualificación sobre todo. Bueno, este tópico es nuevo en el que tuve la presentación. Eh... es básicamente... ya vimos como a nivel individual se contribuye a una comunidad. Pero ¿qué pasa con el nivel... y para el nivel empresarial? Tenemos un grupo de personas que quieren contribuir a nadie que eso puede. ¿Qué pasa? De que bueno, ahora...